Un detalle para que el aficionado sepa realmente un poco cómo está el tema de las concentraciones y del Teide. En el Teide, para reservar para las concentraciones, tienes que reservar ya hasta con dos años de antelación. O sea, en el Teide solamente hay un hotel, es el parador, que está arriba, a 2250 metros de altitud. ¿Y qué sucede? Al ser el único que hay, normalmente en las fechas antes del giro y antes del Tures, donde me ha solicitado Zap por parte de los equipos ciclistas, tienes que reservar con dos años de antelación. Vamos, que prácticamente podrías hacer como una entrada de la Champions, podrías hacer reventa. Oye, no sé yo si os he agradecido convenientemente. Toda la zona turística, una promoción enorme que en los últimos años, especialmente los ciclistas, una gran desestrella que es el pelotón del Teide. Tienes que empezar a tener ahí algunas estapas como Fede en Toledo. Bueno, yo, a ver, a nivel institucional ninguno, pero a nivel de público impresionante. Tengo hechos grandísimos amigos allí, en todos los lugares donde parábamos, antes de hacer la última subida al Teide, ya pues en Milagro, Santiago del Teide, en Arona, en todos los sitios. La verdad es que hacíamos muchísimas paradas y la verdad es que siempre se nos ha tratado con un cariño enorme. Porque allí el Teide tiene, yo es que no he estado, hablo de referencias y de mapas, tiene salida por los dos lados, ¿no? Sí, el Teide, a ver, el Teide tiene diferentes caras. Tiene, por la parte del sur tiene dos, una es Chios, una subida bastante más tendida, pero por ejemplo está invirtiendo mucho Tenerife en las carreteras, ha faltado toda la subida. Ahora, quizá el récord que tengo, bueno, no tengo el récord, hay uno que tiene mi nombre, por ahí, que tiene un récord de la subida. Creo que ese récord, quizá ahora que han cambiado las pantallas será más fácil batirlo. Y luego está la cara de Vilaflor, la cara de Vilaflor luego tiene tres o cuatro subidas diferentes, en algunas que se hacen test, en algunas más tendidas, por Granadilla. Y luego, pues está la parte norte, una parte que la verdad que tocamos menos, que es la parte de la Orotava, en la cual, bueno, está la subida con la Esperanza y está por la parte de la Orotava. Yo, personalmente, la zona norte no la tocaba prácticamente porque... Sí, la Orotava, Aguamanza y todo eso. Es una isla un poco que también a veces engaña, ¿no? Porque sí, buen tiempo, buen tiempo, sí, pero muchas veces en el norte está lloviendo, en plena subida, y en el otro lado tienes 24 grados y sol, ¿no? Entonces, he habido concentraciones de tres semanas, en las cuales no he tocado ni una sola en la zona norte. Parece difícil, pero así es. Bueno, pues detalles que he ido constatando, como la belleza también de esta isla de Sicilia, cuando ya está...